¡Sí! ¡Ya vengo a la chistica! ¡Más de la pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Qué bonita noche! En la tierra mexicana, los oñinos entonando una canción, los rebosos son cananas y las balas del rugido del cañón son el clarín que tocará, el ritmo de la libertad. ¡Ay, yo me muero donde queda! En la rana la primera yo me juego el corazón. ¡Ay, yo me muero donde queda! ¡Si me echan un lazo, me pongo un brazo! ¡Si me echan un grito, me pego los gritos! ¡Y allá en la pichera, no hay nada que queda! ¡Me muero de veras por mi pabellón! ¡Ay, yo me puedo luchar! ¡Con el intercambio! Las mujeres y los hombres por la patria harán su vida de verdad ¡Valentina y jesucitad! ¡Con el intercambio! ¡Otra vez que sujean! ¡Y la delita voy a pelear con el amor de su paz! ¡Ay, yo me muero donde queda! ¡Y en la rana la primera yo me juego el corazón! ¡Ay, yo me muero de la piedra! ¡Si me echan un lazo, me pongo un brazo! ¡Si me echan un grito, me pego los gritos! ¡Y allá en la pichera, no hay nada que quiera! ¡Y el muero de veras por mi pabellón! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es espíritu! ¡Eso es espíritu revolucionario que entendemos que festejar esta noche! ¡Y por eso estamos aquí! ¡Cómo no!